de la cosecha cafetera es el nuevo reto que enfrenta el departamento en medio de la pandemia de COVID-19. Por este motivo, la red hospitalaria de toda la región ya se preparó. Además, se organizan protocolos oficiales de llegada de los recolectores, tanto a los municipios como a las fincas. El primer reto que tienen las autoridades ante la llegada de unas 50 mil personas de todo el país para la recolección de café tiene que ver con la identificación de todos aquellos que presenten síntomas de COVID-19. En el cultivo, en los dormitorios, cómo detectamos los sintomáticos y los aislamos. Y ese aislamiento nos tiene que llevar a aislarlos a ellos y a los contactos estrechos para evitar contagios de los diferentes grupos que están al interior. Aunque en 94 de los 125 municipios del departamento se produce café, la producción del grano se concentra en nueve localidades del suroeste, además de Caicedo en el occidente y Abejorral en el oriente antioqueño. Por eso, para atender cualquier eventualidad relacionada con la pandemia, se preparó la red hospitalaria del suroeste, que cuenta con camas de segundo nivel en Ciudad Bolívar. En ese hospital esperamos poder reforzar los temas de manejo de la infección respiratoria, el manejo de la dificultad que se nos genera por el volumen de pacientes, pero también la atención especializada de segundo nivel con internista. El funcionario también destacó que se está buscando la manera de garantizar un ingreso básico al recolector que resulte contagiado, con el fin de garantizar que pueda estar tranquilo mientras pasa el periodo de aislamiento.